Las redes sociales estuvieron llenas de polémica y empezamos con Marc Anthony y Jennifer López, quienes después del beso que se dieron en los Grammy Latinos, continúan muy juntitos. ¿Habrá reconciliación a la vista? ¡Hagan sus apuestas! Otra que fue protagonista en las redes sociales fue Lucy Vives, hija de Carlos Vives, al filtrarse unas fotografías de la joven besando a una de las integrantes de Fifth Harmony. Lucy respondió al escándalo con esta otra imagen hablando de tolerancia, amor y paz. Es oficial, Criss Angel y Belinda son pareja. El famoso mago hizo público su romance con estas fotografías junto a la mexicana. La primera de ellas en el cumpleaños de Tyga, novio de Kylie Jenner, y después junto a Celine Dion. Y hablando precisamente del cumpleaños del rapero Tyga, la menor del clan Kardashian-Jenner le deseó un feliz cumpleaños a su pareja con estas sugestivas imágenes que encendieron las redes sociales. Sofía Vergara y Joe Mangianello celebraron su primer aniversario de bodas y lo hicieron a través de las redes sociales, subiendo las mejores fotografías del importante suceso y hasta la graciosa torta con la que festejaron. Taylor Swift también se le midió al famoso Maniquí Challenge. Claro que la intérprete lo modificó un poco y el resultado final fue excelente. Ella y sus amigos terminaron bailando dándole otro toque. El post obtuvo más de 3 millones de clics en tan solo 48 horas. Y nos despedimos con la siempre sexy Jennifer Lopez de Fiesta en Miami y siendo captada a Infraganti en pleno baile. La diva del Bronx cautiva con su booty y su sensual movimiento.